¿Listo? ¡Vamos! 12, 12 69, 69 39, 39 74, 74 36, 36 33, 33 86, 86 80, 80 72, 72 32, 32 88, 88 20, 20 26, 26 9, 9 58, 58 55, 55 57, 47 47, 47 89, 89 22, 22 22 54, 54 54 54, 40 40, 40 53, 53 53, 53 53, 54 56, 57 57, 57 57, 58 57, 58 54, 54 58, 59 58, 59 59, 60 61, 61 62, 61 61, 61 31, 31, 8, 8, 6, 6, 16, 16, 16, 64, 64, 46, 46, 79, 79, 4, 4, 10, 10, 51, 51, 43, 43, 82, 82, 73, 73, 53, 5, 5, 70, 70, 68, 68, 66, 66, 28, 28, 78, 78, 77, 77, 84, 84, 84, 84, 14, 14, 87, 87, 87, 17, 17, 17, 1, 1, 23, 23, 23, 45, 45, 45, 34, 34, 34, 30, 30, 90, 90, 90, 65, 65, 65, 65, 59, 59, 49, 42, 42, 42, 53, 53, 53, 57, 57, 57, 58, 58, 48, 48, 66, 59 , 53, 54, 53, 53, 53, kim, 56, 58, 56, 56, 50, 56, 86, 46, 56, cuarenta y uno, cuarenta y uno, sesenta y uno, sesenta y uno, treinta y siete, treinta y siete, 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 ochenta y uno, ochenta y uno, cincuenta, cincuenta, veintisiete, veintisiete, once, once, veintiuno, veintiuno, cuarenta y nueve, cuarenta y nueve, ochenta y tres, ochenta y tres, veinticuatro, veinticuatro, cincuenta y dos, cincuenta y dos, setenta y cinco, setenta y cinco, ochenta y cinco, dieciocho, dieciocho, sesenta y tres, sesenta y tres, veinticinco, veinticinco, sesenta, sesenta, treinta y cinco, treinta y cinco,